La Secretaría de Cultura Federal rindió un homenaje póstumo al laureado artista plástico José Luis Cuevas en el Palacio de Bellas Artes. En el vestíbulo principal del máximo recinto cultural del país, amigos, colegas, familiares e integrantes de la comunidad cultural se dieron cita para despedir a uno de los representantes más destacados del movimiento de la ruptura. José Luis Cuevas es sinónimo de libertad creativa, de búsqueda, de vanguardia y desde siempre referencia y acontecimiento, ingenio y hallazgo. Te recibimos José Luis en este Palacio de Bellas Artes para decirte hasta siempre José Luis, porque esta casa, la casa de la excelencia artística, tiene capítulos inolvidables para la vida y obra de José Luis Cuevas. Entre polémica, mucha tensión y muestras de apoyo incondicional para las hijas del artista, Jimena y María José Cuevas, la urna se hizo presente en punto de las 17.10 horas en medio de aplausos y decenas de flashes. Luego vino la primera guardia de honor a cargo de autoridades del Palacio de Bellas Artes, de la Secretaría de Cultura Federal y Capitalina, así como de la viuda de Cuevas, Beatriz del Carmen, y segundos después, la segunda a cargo de las hijas de Cuevas, María José y Jimena. José Luis Cuevas nos ha abandonado y yo lo lloro. Pero su trabajo tan alto como inagotable, sus lecciones de valentía y audacia y su facultad para mirar tan lejos como pocos artistas pueden hacerlo, no se irán. Tras la ceremonia, vinieron las notables muestras de apoyo y solidaridad hacia las hijas de Cuevas de parte de amigos, invitados especiales y autoridades. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.